Entre el 6 y 8 de diciembre, más de 17.000 agentes de la Policía Nacional se desplegarán en todo el país para resguardar las festividades en honor a la Concepción de María. La mañana de este lunes, desde el Complejo Policial Ayac Delgado, se dio el banderíazo oficial al Plan María. Como recomendaciones de nuestra jefatura, estamos haciendo especial énfasis en el cuido a las personas adultas, a los niños, la tutela con menores, el uso de la pólvora, personas que anden en estado de edad, que no hagan uso de la pólvora, los menores también, con mucha observación, las personas que se movilizan y que están manejando, que no beban, que no tomen, que usen los cinturones de seguridad, que usen los cascos, los motorizados, que no excedan los límites de velocidad, para que estas fiestas puedan ser ahorita en conmemoración a lo de la Virgen, pueda ser en paz, en tranquilidad y en seguridad. El plan contempla la cobertura en los 153 municipios del país. Participan todos los componentes de la institución policial para brindar seguridad a todas las familias en paradas de buses, mercados, barrios y avenidas principales. El componente de la brigada de tránsito, el componente de vigilancia y patrullaje, los componentes de regulación operativa en los colegios todavía que están prestando su servicio. Para Noticieros, CDNN23, Kevin Arrieta.